ORT informa Desmienten maestros de tiempo completo a la Secretaría de Educación en Tamaulipas porque sólo pagaron la mitad del adeudo Y es que la Secretaría de Educación se niega a pagar el sueldo del mes de abril y mayo a los maestros de tiempo completo luego de que la dependencia les descontó varios días en ambos meses Así lo informó Reina Campuzano Salinas La Secretaría de Educación en Tamaulipas sólo pagó el dinero faltante de los días de mayo, pero no los de abril Ese descuento equivale al 33% de la compensación económica que reciben Sin embargo, el titular del ramo educativo, Mario Gómez Monroy afirmó que ya quedó cubierto ese pago La vocera del Movimiento Magisterial de Tamaulipas y de los propios maestros que elaboran en esa modalidad desmintió a Gómez Monroy y dijo que jamás se les había descontado por esos días de azueto en el pasado Pero además, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo son fechas que sí se deben de pagar Los maestros afectados abrigan la esperanza de que el funcionario se comunique con ellos para acordar una reunión y llegar a un acuerdo pero el único acuerdo que reconocerán los docentes es que se pague en forma completa la compensación económica En Tamaulipas actualmente existe un fenómeno muy grande de inmigración mismo que está generando que aumente la población en la franja fronteriza la cual carece de asistencia social, alimento y demás De acuerdo a información de la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Omeira López Reina En el estado hay 290 migrantes africanos quienes tienen un permiso permanente para estar en México y han determinado quedarse en Reynosa para poder llegar a Estados Unidos mientras que en Matamoros hay más de 3.000 centroamericanos con un permiso legal para quedarse en el país Lamentablemente, dichas personas se encuentran en situación de vulnerabilidad por lo que el sistema DIF Tamaulipas ha tenido que incluirlos en los programas alimentarios asistenciales Con excepción de empresas consideradas como esenciales que por la pandemia no han tenido que cerrar sus puertas al público el resto difícilmente estará en condiciones de pagar utilidades a los trabajadores El director de Inspección y Previsión Social en la Secretaría del Trabajo Alejandro Castrejón Calderón estimó que en estos casos tendrá que haber un punto de equilibrio entre las empresas y los trabajadores para llegar a un acuerdo porque en Tamaulipas es complicado para las empresas pagar las utilidades en este año ORT te informó